¡Ecuador! Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón Todo un pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración ¡Ecuador! Ecuador siento el latido, latido de tu corazón Todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón Ecuador, hoy te quiero más Tricolor, y un paso atrás Quiero amanecer soñando, quiero abrir mis ojos y verte campeón ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!